Hola, soy Sebasei y hoy vamos a ver qué es el Economy Picking. El Economy Picking es una técnica que se usa generalmente cuando estamos haciendo pasadas de una cantidad impar de notas por cuerda. Yo lo uso para cuando, en vez de hacer las secuencias de tres notas por cuerda alternadas, por ejemplo, van a ver que si hacemos tres notas por cuerda, nos van a quedar, la púa nos va a quedar abajo, arriba y abajo. Y entonces, para no hacer el movimiento de pasar a la cuerda de abajo y mover la mano para arriba, lo que hacemos es aprovechar ese último movimiento hacia abajo de esa secuencia de tres notas para pasar a la cuerda que sigue. El último golpe de los tres es como si fuera un rasguido hacia abajo. Entonces, si lo hacemos en una secuencia de tres notas por cuerda, por ejemplo, esto lo vamos a hacer en la escala de La menor. Esto está muy bueno para llegar a alguna nota de destino, dándole un poquito de sabor y no tirarla solamente, ¿no? En vez de tocar solo esta nota... Podemos... También se puede hacer para arriba en el sentido contrario y la lógica es la misma. Tocamos tres veces. Acá arrancaríamos hacia arriba. Y ese último golpe es hacia arriba, como si fuera un rasguido hacia arriba. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó pueden suscribirse, compartirlo, comentar qué quieren ver la próxima vez. Y bueno, nos vemos la próxima. Chao.